¿Es evidente que normalmente el que se vincula a la gimnasia es porque ha sido gimnasta y lo ha dejado? La gimnasia es un deporte que se empieza muy joven, pero tampoco dura horas. Se están manteniendo más tiempo los gimnastas en activo, pero aún así se termina cuando los otros deportes empiezan a ser senior. Entonces, casi todos hacen su formación como técnicos a una entidad muy pronta, muy temprana, pero llevan mucho aprendido. Hay veces que llevan más aprendido que muchos técnicos. Hay gimnastas que cuando están haciendo los cursos tienen bastante más conocimiento de muchas cosas por lo que han sentido, por lo que han vivido, que muchos técnicos. Entonces, bueno, es una parte que tienen de bueno, es esta. Bueno, hay que hacer un trabajo de fortalecimiento para las chicas muy grandes. Es muy importante trabajar con los psicólogos para que las ayuden a asimilar y asumir esa responsabilidad a tan corta edad. El trabajo en la sala también es importante porque les da conocimiento de lo que tienen que hacer y les va formando para esa alta competición, aunque sean jóvenes. Pero el trabajo es muy importante, trabajar con los psicólogos, que les ayuden a asumir esas responsabilidades. El esfuerzo, la superación, el no rendirse, el saber que unas veces se salen las cosas bien, se triunfa, y otras veces las cosas no salen como se esperan y hay que volver a intentarlo. Creo que es importante el apoyo de un psicólogo, creo que es bueno porque ayuda a gestionar las emociones, ayuda a saber centrarse en el momento de la competición, ayuda a superar miedos. Entonces, bueno, es una parte, igual que los fisioterapeutas ayudan a quitar dolores, molestias, los médicos también, pues la parte del psicólogo es importante para ayudar a gestionar esto, las emociones y los momentos difíciles.